¡Oh! ¡Arrancando! ¡Es semana de feriados! ¡Arrancando por la vida! ¡Arrancando todo el arte! ¡Arrancando todo el arte! ¡Arrancando! ¡Para descansar! Para ti todo puede ser alegría, pero no, este es otro momento, un momento de reflexión. Roy, música de colecta. Te ofrecemos, Señor. No, no, esa no, esa no, otra. Ah, la otra. No, no, esa no, esa no, esa no. Muy descarada. ¿Otra, otra? Queremos hablarle a nuestra humilde audiencia que nos ve todos los jueves y que nos pide, sí, nos pide que estemos al aire de lunes a viernes. A todos ustedes que nos piden eso, realmente les damos gracias. Pero también ahora nosotros queremos pedirles a ustedes una pequeña contribución. Cualquier cosa a este número de contacto donde les darán el número de cuenta y ustedes depositen lo que ustedes quieran. Exactamente. Y con sus donaciones se va a enchufe. Se va, ya no pasan enchufe. Lo ponen a nosotros. No solo eso, podríamos comprar todo el Prime. Todo el Prime se va. Perdón, esa no está de los 100 ecuatorianos. No, se va. Ahora caigo. Igual nadie ve. Se va, se va, se va. Sí, 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 que se vaya. La cosa es poder tener dinero, pero ustedes ayúdennos a ayudarnos. Aguanta, 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 aguanta. ¿Tú estás haciendo eso por la petición de Arauz, de la Revolución para tener...? ¿Qué estás molestando con eso? ¿Te estás borrando eso? ¡Ah! Ahí está. Por eso, por eso siempre se molestan con nosotros. Por eso están criticando que siempre hacemos... ¡Habla bien, idiota! Hacemos bromas contra la Revolución Ciudadana. Pero mira, hasta podríamos comprarte un profesor de lenguaje que te enseñe a hablar bien solo si ustedes donan. Si ustedes no donan, eso no puede ser posible. Porque no cortan en este programa. Ah, sí, aquí todo es de una, todo es una sola. ¿Y qué hacemos hasta mientras? Porque no hay presupuesto para cortar. Exacto. Pero si ustedes donan, seguramente habrá presupuesto. Aparte, ¿de qué otra cosa más nos vamos a reír? Ya, pero por eso después nos están reclamando. Si ven los comentarios que asoman ahí cuando hacemos el skate de la Revolución. Yo sé, pero es que son divertidos, pues. ¿Qué puedo hacer? ¿Sabes qué? ¿Por qué no hacemos mejor un programa con otras jodas? ¿Por qué no le jodemos? Por ejemplo, creo, le quiere volver a poner a Guillermo Lazo de candidato a la presidencia. ¡A Guillermo Lazo! Novita anda diciendo que tiene que estimular nubes porque no hay solución. Y seguimos con apagones horarios que no funcionan. Ahí tienes un montón para molestar. Bueno, sí, podemos molestarlos, pero vas a decir que no es más divertido molestar a los corridos porque se enojan. No, pero hay que molestar a Novita. También hay que molestar a Novita. Después también tenemos comentarios ahí a la vez que hacemos un hecho sobre Novita. Bien se enojan. Exacto, ¿sabes por qué? Porque este es el único programa donde les molestamos a toditos. Así que arrancamos en este jueves de feriado con el After. ¡Eh! Arrancamos con el After. Arrancamos con el After. Ecuadoriano. Se armó el despelote. 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 Hasta mi importe. Ubre del país. ¿Qué? 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 Yo no me abuelo jamás. Hace unos años, cuando pensábamos en el siglo XXI, nos imaginábamos que iba a ser algo así. Bueno, bacán, pero lamentablemente estamos en el Ecuador y lo que nos tocó en el siglo XXI es esto. A ver, dile a Giovanni que ve pasando las velas, ve. Por si acaso es ahora Quito cuando se va la luz. ¿Y cómo será en Galapagos? ¿Y cómo es en Guayaquil? ¿Por qué tienen que hacer tanto relajo siempre? ¿Por qué no pueden vivir en paz? Y eso es cuando se va la luz. Es verdad. Pero sí, cuando llega la luz. Todo el mundo aplaude y emociona. Llega la luz. ¡Eh! Bueno, eso. ¿Me perdonas? ¿Me disculpas, Víctor? Pero eso es nacional. Porque todo el mundo está cansado. Todo el mundo está cansado. Todo el mundo se emociona. No, yo creo que Quito no celebra. No. En Quito llega la luz. ¡Habla conmigo! Yo soy quiteño. Yo soy quiteño. Sí celebra a la gente cuando viene la luz. Eres dicha de Barcelona. Tú eres quiteño. El ave peluco ni vive en Cumbaya. El ave peluco ni vive en Cumbaya. Llega la luz. Bueno, la cuestión es que el país sigue en esta música de terror y en esta crisis energética. Siguen los cortes de luz. Siguen los problemas. Siguen las pérdidas económicas para negocios y empresas. Y nosotros tenemos que adivinar a qué hora mismo es que se va y a qué hora mismo es que llega. Aguante, espera, espera, espera. Por suerte eso ha cambiado, Ecuador. Cambió. Quiere decir que las cosas se resolvieron, que ya no hay apagones. No, 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 no. Significa que al menos ya hay horarios. ¿Ah? Ahora lo que nosotros hemos hecho, una sola página web centralizada que se llama energía-ecuador.com, en donde uno puede elegir cualquiera de las empresas distribuidoras también. Por ejemplo, ahorita estoy eligiendo empresa eléctrica de Quito y se abre otra pestaña y ahí uno puede primero hacer archivo PDF de esta tabla, pero también sale la provincia, el cantón, el sector y la programación. ¿Cuál es el inicio del corte y cuál es el fin? Y en el caso en el que haya una reprogramación, va a salir aquí al lado. ¿Ya? Eso que ves ahí es la rueda de prensa del ministro encargado Roberto Luque, que indicó que ya hay página, pues, ¿viste la página? Ahí, 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 vi, vi, vi la página web, pero me llamó la atención de que no tiene dibujito, no tiene, no tiene como, como algo así divertido. Pero, yo me acuerdo cuando... No, un wall, un wall subieron ahí, subieron de pronto para poner. Claro. No le pusieron nada de ganas al diseño, pero bueno, al menos, al menos ya tenemos horarios. Oye, pero aguanta un ratito, música de que voy a decir algo importante, porque decían que el señor presidente de la República, Daniel Novoa, tenía una persona que le retocaba la foto, que para ver los mastucos, ni sé qué. Claro, que le están retocando los brazos. ¿Por qué no usan al mismo man para que haga cosas en la página? ¿Te imaginas que sea el mismo man que le tocaba hacer cosas en la página? Ya tengo que avanzar con la página. No, tiene que retocar al presidente. Pero si te vas a la... retoca al presidente, entonces no alcanzó a terminar y por eso la página está como está. Capaz, es una teoría. Nosotros en este programa no sabemos si realmente le retocan los brazos del presidente ni el mismo diseñador de la página. La gente podría pensar en este programa que ve que a ti te retocan el... Me lo retocan, tú no. Salgo y me lo retocan. El camarino sí se lo retocan. Se lo tocan, se lo re-tocan. Se lo re-tocan, la mensualista, que no se calma. Diablo, señorita. Volviendo al asunto, el ministro, ojo, que es encargado, no es el ministro, ministro. No, es encargado. Otro encargado, Roberto Luque, dijo que los cortes se hacen tomando en cuenta el tema del agua, de cuánto llueve. Así es. ¿Por qué? Porque somos un país que todavía depende del Señor nuestro Dios con el tema de la lluvia. O sea, él decide si hay luz o si no hay luz. Lo que yo me quiero preguntar ahorita en este programa es, ¿por qué a veces no concuerdan los horarios con los cortes? De pronto uno está como que esperando, me van a cortar, y no cortan, y se empieza a emocionar, y ahí cortan. Sí, yo creo que es un amaje que te hace, ¿no? Como que, como te dicen, no, 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 no te la introdujo, no te la introdujo. O uno está resignado a que te introduzcan y no. Y no sucede. Y te dejan con las ganas, así como que no, pero ¿qué pasó? Ya me había preparado psicológicamente. Oye, ¿qué me perdí? Pero bueno, más allá de la salud mental de los ecuatorianos con los cortes de luz, hay que entender también que hay que ahorrar energía, hay que ahorrar. Y de hecho, las autoridades están diciendo que, por favor, tomen en cuenta la energía que consumimos, no hay mucha. Hay unos acuerdos del papá que entraba a tu casa y decía, apaguen la luz, porque está prendida la luz de ese cuarto. Y la clásica frase, ¿no te acuerdas de esa campaña? Es decir, ¿cómo era? El que más apaga, menos paga. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Yo conozco gente incluso que es bastante miserable. Tengo amigos que sus papás fueron unos reverendos miserables que tenían el aire acondicionado solo para verlo, pero no se prendía. Tienes calor, prende el ventilador. ¿Para qué tienes un aire? O el aire solo se prende una hora, pero ahorita con el calor, ¿qué hace? Bueno, yo soy así, un poquito así me duele un poco el bolsillo, pero soy como quiteño adaptándome. Yo quiero adaptarme al calor. El ave pensado. Te sacas la camiseta, estás de short, tripeas, con la ventana abierta. Tú casi siempre andas de camisado, pero no estamos hablando aquí de tu cuerpo, sino de qué es lo que va a pasar y cuándo mismo va a llover. A ver, Jaramillo. Toca esperar. Este momento hay que tener paciencia, pero el gobierno ya dijo que está... Hazme zoom, por favor. Hazme zoom, por favor. Estimulando nubes. Ahora, eso de estimular a las nubes, eso es real. Digo, o sea, ¿cómo, Roy, música de seducción? Yo creo que es así. Se le canta. Dame una llovizna y dame un chapuzón, dame una gotita de posibilidad de mojarme en tu aguacero. ¡Qué lindo! Así se estimula una nube. Así es, oye, oye. Cada uno tiene... ¿Cómo estimula el ave una nube? Así es que se moje la nube. Hay que hacer que se moje la nube para que mueva. Porque, no sé, compro un anillo vibrador que... No, no. Se estimula con una buena conversación, haciéndola sentir segura. Claro. Hay maneras de estimular. O directo le envías el pack ya de una. No, no, le van a ningún pack, no. ¡Oh, cochilo! Tienen que pedir permiso, además, siempre para mandar packs. Ecuador, escuchen eso. La cuestión es que si no hay plata para lavar casa, habrá plata para estimular nubes. La verdad, la verdad, te voy a ser sincero. El ministerio aún no ha explicado bien cómo van a hacer eso. Y por si acaso, si estás en casa y dices que es estimular nubes, hablan pendejas. No, ¿saben qué? Sí se hace eso. Pero es una cuestión de usar la misma humedad de la nube a través de métodos artificiales para que pueda abordar la lluvia. Pero el mismo ministro, ¿cómo que no dice nada? Mira. Desde el miércoles en la tarde empezamos con un programa de estimulación de lluvias, unas pruebas de estimulación de lluvias que aparentemente están dando muchos resultados, pero del cual no puedo dar muchos detalles todavía. ¿Han estado bombardeando nubes? Hemos estado estimulando nubes desde el miércoles con ciertas pruebas. ¿Y esos resultados aún no se han visto? ¿O las lluvias que se han generado en estos días son el resultado de aquí? No tengo todos los detalles porque estamos viendo cómo poder instrumentar esa mejora. Ahora, parece que el presidente es un buen estimulador. No sé, pregúntale a la línea eso. No, no, no. Me refiero con el tema de las nubes. Quiero decirle al presidente, el gobierno, porque ya está lloviendo. Desde el lunes, la hidroeléctrica Pautemazar ya funciona al 100% de su capacidad. Si así llueve, que no escape. Lluvia, tu peso frío es como la lluvia. Qué lindo, pero qué bonito que ya llueva. O sea, si está funcionando o no. Pero no tiene nada que ver con el gobierno. Fue una cuestión de suerte. Tampoco se le va a echar la culpa a la novitita de que llueva. O sea, no tiene superpodares. Podares, poderes. ¿Qué me pasa hoy? No tiene esos podares, no tiene esos podares. No tiene los... Con todos los podares, con los osos podares. Bueno, la cuestión es que está lloviendo. Y eso es bueno para nosotros. Pero quiere decir que se acabaron los apagones o no. Y además, ¿qué pasó con el berrinche del sabotaje? Hablaron del sabotaje. Es real el sabotaje. Fue drama el sabotaje. Ahí viene la confusión, no se sabe. Le preguntaron en esa misma entrevista que le hicieron al ministro Luque. Le preguntaron acerca del sabotaje. Y el señor hizo como cuando le preguntas a un policía algo y el man no sabe. Y le dice, desconozco del particular. ¿Usted personalmente, ministro, no se ha referido al sabotaje? Pero dentro del gobierno si se ha manejado el término, ¿qué ocurre? No, ni me voy a referir. Ese es un tema que ya se hizo una denuncia, está en otra instancia, están investigando. Ellos determinarán la existencia del sabotaje. O sea, de todos modos, este ministro salió más preparado, como que está más pilas. Parece, ¿no? Parece, parece, no más. Parece que va, yo, eh. Es que además está tan embalado ahorita con el gobierno, con el ministro Luque, que Daniel Logoa ya hasta dijo, ahí medio coquetón, que ya otro ministerio le va a dar. Eso le dijo. Ya que le va a dar otro ministerio. Obviamente, para que me entiendan, porque hubo gente que no cachó, es joda. No es que le va a dar otro ministerio. Porque él es ministro encargado, no más energía. O sea, acá tiene dos ministerios ahorita. O sea, ahorita está encargado de uno y tiene otro. Tú se mandes vos, Alejo, a ver si así es. Claro, es que creo que las cosas hace uno en función de cómo es, ¿no? En la bananera te va bien el trabajo, te ponen más, te ponen más. Claro, es el clásico caso de que hace bien el trabajo y en vez de ayudar le dan más trabajo. Por eso sale el frisky y no tiene nada ahorita. Luque, Luque, haciendo bien la p***a, que lo manden de descanso. Estás haciéndolo bien, Luque, ¿ah? Damele otro ministerio y que cargue las cajas de banano que se quedaron el sábado donde mi papá. No necesitas que... Es que al parecer Daniel Novoa ya le está estimulando a Luque. No, no, no. O Luque lo estimuló a Daniel. No, no se sabe. Bueno, no, no se sabe. Ahora, ¿habrá otro cambio ministerial respecto a eso o no? A ver, Jaramilio. No lo sé. Lo que sí sé es que hay cambios de ministerios. Porque, por ejemplo, Mónica Palencia, que ella era ministra de gobierno, ya no es de gobierno. Salió, pero para ser ministra del interior. Mientras que hay un nuevo ministro de gobierno y se llama Miquele Sensi Cotugi. ¿Conmigui? No, es Contugi. Por eso, conmigui. No, idiota. Así es el apellido. Contugi. Es el apellido de Sensi Contugi. Ah, Contugi, Tugi, Tugi, Tugi. Tugi, Tuguita. Apúrate, Miguelito. Vamos a ver a la luz. A la luz. Bueno, con todos estos cambios esperemos que vuelva a la luz, ¿no? Ojalá, ojalá que vuelva a la luz, que haya menos robos, que haya más trabajo. Porque la cosa está... Oye, yo ya fui del supermercado. Ya se siente, ya se siente la subida del IVA. Cuatro pendejadas. Te dan como, ¿qué? Tanto me salieron con sus cuatro pendejadas. Ahora, pero aquí en el After, como siempre, como siempre ayudamos. Como siempre hay música de servicio a la comunidad. Este es un servicio a la comunidad y vamos a darle consejos, tips. Esos consejos que deberían dar en los matinales, pero no. Se ponen a llorar, entonces no lo dan, aquí lo dan. Se ponen a rezar. Se ponen a rezar, se ponen a llorar. Uno se levanta un martes y está en media misa. Se desmayan. Es más, es más, dato, dato súper curioso. Yo le mandé una nota de parándola al labio por interno. Y de ahí para allá, el algoritmo de Instagram le cambió. Y ahora se enteró de qué. ¡Me enteré! Gigi subió un TikTok que parece ser dedicado a Alex. Samantha Grey usó mucho maquillaje en un evento. La caramelo hace TikTok con su ex uñada y su nuevo novio. Vivi dijo que se comería el papá de Luciana Gushmer. Por eso mejor sigue los consejos de Lafter para ahorrar luz. No dejes prendidas las luces en lugares donde nadie va a estar. Usa solo los aparatos que necesites. Cuidado con el uso excesivo del aire acondicionado. Y cuando estés sin luz, sin poder trabajar, sin poder divertirte, muerto del calor y el aburrimiento, piensa en todas las veces que confiaste en políticos que ofrecieron cambiar el Ecuador, pero que nos tienen en pleno 2024 preguntándonos cuándo será que resuelven todo este desastre. A ver si la próxima vez votas bien. ¡Gil! Que vale. ¿Qué dice? Y bueno, es el momento de un corte. ¡De luz! No, comercial. Se fue la luz. Canción de la voz. La comercial ya volvemos con más delante. Camarón que se duerme y se lo lleva a la corriente. La gente del 45. Camarón que se duerme y se lo lleva a la corriente. Seguimos en el áfile. Y ahora cambiamos radicalmente música de terror, de pánico, Roy Maruri. Lo más terrorífico que te puedas imaginar. Mucha intensidad, con más intensidad, porque... No tienes idea de la cantidad de miedo que me da eso, así como que... Sí, 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 porque hay secuelas, hay secuelas que aún no le dan terror. ¡Uf! La de Annabelle, la de Jason. Claro, ¿cuántas? Todas, todas. ¿Cuál fue la película de terror así con secuelas que más miedo te causó? El exorcista. El exorcista. Las dos son muy buenas. O sea, es muera todavía. O no, es la profesión, no, el exorcista dos. Aquella escena que se cruza en el hospital. Está chumado. No, sí, es esa escena que se cruza en el hospital. Es una de las escenas de terror más densas de la vida. Bueno, sin duda, la gente en casa... Pero el Chusalongo, hay una película ecuatoriana. ¡No! Que salió del Chusalongo. Vamos a verlo en los tres juntitos. ¿Qué te gusta de esta película? Sacaron, vi, se estrenó en Brasil. Para ver cómo se enrolla, vamos. Sí, sí. Explícanos qué es el Chusalongo una vez más. Es un personaje mitológico de la sierra, que es un ser que tiene un órgano viril masculino extremadamente grande, tan grande que se lo tiene que enrollar y que se rapta a chicas, rapta a chicas. Es justo para que las chicas de la que se queden en su casa. La biografía de la, ¿no? Ah, te contaban esa historia para que las chicas no salgan. Claro, exacto. Imagínate, yo quiero salir. No, ahí el Chusalongo fue, es una función social. Bueno, la cuestión es que hay algo que nos va a dar mucho terror. Más terror. Adivina quién regresa. Adivina quién regresa. No me digas. No me digas. Regresa, Pinar Gote. No, no. No me digas. Porque los muchachos van a volver. Andrés Greco. Reynoso. Calcetín. Regresa. No, regresa. No, no se lo había pagado, pero... Regresa Guillermo Lazo. ¿Cómo que regresa Guillermo Lazo? Me estás diciendo, ¿en serio? Así es, y tenemos para eso preparado un tráiler. En un país donde la luz apenas alcanza a disipar la oscuridad, sumido en la inseguridad, aparece un grupo de desconocidos. Ni de puta. Planean acechar nuevamente la nación. Una fuerza maligna quiere regresar para terminar lo que empezó. Traerlo del cogote. Ya que, chul. Creo. La resurrección. Coming soon. Solo en cines. En serio, ¿en serio se quiere lanzar a la presidencia después de los tres años y medio que tuvimos? En serio. Víctor, ¿cómo es ese audio que me estabas pasando la otra vez? Mijo, tú sí que jodes, mijo. Ya deja ese teléfono. Bueno, a ver, a ver ahora. Cuidado, cuidado. No es oficial todavía, ¿no? La candidatura oficial no es. Lo que sí es que se reunieron para darle oxígeno. ¿A Guillermo? No, al partido. Ah, ok. Lo que pasa es que andaba moribundo. ¿El partido? No, Guillermo. No, no, no. Sí, sí. A ver, la realidad es que no camina bien. Eh, Guillermo. Y el partido tampoco, o sea, Guillermo y el partido, los dos están oídos. Pero, pero, ojo con esta imagen que van a ver a continuación. Porque en la bandera, en la parte de abajo dice algo hermoso. La pelea es peleando. Ahora, la pregunta es, ¿cuál pelea, mijo? ¿Con quién peleas? Ya perdieron. O sea, ya... Una vez... ¿Quién pelea? Eso era hace cuatro años, mijo. Eso ya fue. Es decir, mijo, ¿quién te sigue? ¿Quién vota por ustedes? Entonces, la pelea es peleando. Pero bueno, es válido. Yo te digo, yo te digo, lo que hay que hacer rapidito, urgente, por favor, hay que llamar a la Cruz Roja, porque esa gente no tiene sangre en la cara. Hay que hacer una transfusión urgente. O sea, tú estás tratando de decir que parte de lo que nos pasa, que un poco la responsabilidad de lo que nos está pasando actualmente, tiene que ver con creo, tiene que ver con Lazo. Un poco, dices tú. A ver, cuando estaba Guillermo Lazo en el poder, no hubo preparación y tuvimos apagones. Entonces, cuando estaba Guillermo Lazo en el poder, ¿acaso la situación económica del país mejoró? Que yo sepa, no. Capaz tendrán por ahí algún número de macroeconomía, pero así se entiende en la calle, no. Además, ve, problema de seguridad. ¿Con cuántos estados de excepción intentaron solucionar eso? No pasó. Es nada. Nos siguen matando en la calle. No sé, mijo, yo se lo voy a decir. ¿Quién votó por Lazo y lo tuiteó? Eso te va a seguir toda la vida. Ahora, seamos positivos. Digamos que Lazo quiere llegar al poder una vez más para inaugurar algo, para inaugurar otro poste. Ok, ya. Aunque sea que le dé la vuelta a la Virgen. Ah, la del pandecillo. Por lo menos. Algo. Lo que sí, música de bochinche, porque aquí esto ya no es un programa de humor político. No, señor, no, señora. Es tu programa de farándula, casi. Porque la política y las farándulas se parecen. O sea, ni bien salió el rumor, ya hubo fricción dentro del partido. Ya creo, ya creo, dejó de creer. Si Rafael Correa, según tú, es la Carolina Jaume de la política, ¿quién viene a ser Guillermo Lazo? Guillermo Lazo es Máfer Ríos. Es Máfer Ríos. Claro, es como cuando Máfer Ríos amenaza con volver a actuar. ¡No, no! ¡No, Calazo amenaza con... ¡No, no! ¿Amenaza? ¡Amenaza! Y vas a actuar, no sobreactúes. ¡Actúa! La cuestión es que, como les dije, esto ocasionó chismes, bochinche al interior del partido. ¿Por qué? Porque solo con anunciar que tal vez Guillermito camine, bueno, no camine, se arrastre hacia la candidatura, Esteban, ¿qué se dijo Esteban? Esteban Bernal, ¿qué haces otro apellido? Esteban Bernal, que fue, si no estoy mal, ministro de inclusión. Exactamente, él ya fue parte del gobierno de Lazo. Y parece que eso le molestó. Ajá, le molestó. ¿Pero por qué le molestó? Porque él tenía intenciones severas de ser candidato a presidente. Al entrarse de su hijo, eh, hablamos, me voy, me resentí. ¿Y para qué se quiere lanzar si la Asamblea Nacional en juicio político ya le prohibió que sea, que ocupe algún cargo político durante dos años? Él está impedido de hacer eso. Esteban. Esteban. ¿Y por qué? Porque fue, tuvo juicio político en la Asamblea, pues. ¿No ves que fue el que más o menos dicen, acusaron de que fue el que quitó el bono a un montón de gente que supuestamente no debía quitar el bono? ¿Y esto es para qué se emociona? No, o sea, se emocionó, se emocionó tanto que no solamente molesto con eso, sino él decidió formar su propio partido político. A lo vender en Futurama. Pero qué lindo, se los ve, se los ve contentos, se los ve felices. Como todo partido cuando empieza, es como el matrimonio, vos no sabes cuánto va a durar, pero al menos ese día están todos felices. Igual, creo, ya les desmintió, o sea, en cuestión de creo, publicó esto. El movimiento Creo informa a la ciudadanía que el expresidente Guillermo Lazo Mendoza no ha manifestado su interés de ser candidato a la presidencia de la República. Con la nueva directiva, que ha significado una renovación de cuadros y la opción por los jóvenes, Creo ha empezado una nueva etapa de su vida política. No sé, creo que ya es tarde, ¿no? Creo. Creo que ya es un poco tarde, creo que es tiempo de que se hagan un lado nomás. Creo que debe cambiar el nombre también, ya. Ahora, Cacho, ahora ha pasado el tiempo en la perspectiva, está bien puesto el nombre, es como Creo. Creo. No es seguro, es como, ¿qué crees? Creo, yo creería, hay una posibilidad. Ahora, el nuevo nombre debería ser Capaz. Capaz, no creo. Capaz. Capaz, capaz ganamos. Quizás, a lo mejor, quién sabe. Ahora, recordemos que cualquiera en este país puede ser presidente, no quiero decir cualquiera de una manera despectiva, sino que, o tal vez sí, sino que puede ir en el último lugar y de pronto, pum, pum, lo que pasó con Danielito. Exactamente, en este programa nos dábamos un centavo por la candidatura de Novoa, y mira vos, ahora, ¿dónde estamos? Hablando del presidente Daniel Novoa. Entonces, ahora que recién pasó el tiempo, recién acabamos de hablar de candidatos, ya estamos hablando de precandidatos, porque recuerden que en el 2025 vuelve a haber elecciones, y ya sabemos que Novoa, de ley se va a lanzar a la reelección, creemos acá. Pero tú, tú, creo, sí, creo. Creo, capaz. Capaz. Tú me dijiste que alguien más se iba a lanzar y que era una mujer, ¿quién? Sí, Salazar, el apellido Salazar. Mayra, Mayra Salazar. No, calma. Mayra Salazar. Yo sé que estás nervioso cuando escuchas el nombre Salazar, pero no, no. Ok, en este país podrían pasar. Podría, tranquilamente, no me sorprendería. Salazar y Salcedo. Y Wilma. Y Salcedo. Wilma y Salcedo. No, Diana Salazar. Es que es mi tanto. Ojo, ojo. No estoy diciendo que Diana Salazar haya dicho que se va a lanzar. ¿Qué? Es más, ella lo ha negado, pero ha habido un grupo de gente, de personas que salieron a marchar, a manifestarse, diciendo que como está haciendo una gran labor en la fiscalía, para ellos podría ser una gran candidata a presidencia. No lo decimos acá, está diciendo un grupo de gente. ¿Y ella, y Dianita, qué dijo? Ella se portó políticamente correcta. Mira el tuit. No encuentro las palabras correctas para abrazar a cada una de las personas que me han brindado su respaldo todo este tiempo. Dios les recompense por esta muestra de cariño. Yo responderé siempre con mi trabajo. Gracias infinitas. Hazak, los corruptos y... No, eso no. Oye, ¿tú crees que se lance Diana Salazar? Podría ser, no. O sea, se habla también ya de otros binomios. Estaba leyendo en Twitter de Luisa Isa. El binomio Isa, el binomio Isa. Luisa Isa. Y ahí... Imagínate. Y Andrés queda barajado. No, no, no te preocupes por Andrés Arauz. Él ya está haciendo vaca para la revolución. No, no entiendo. En el siguiente bloque lo vas a entender. Me tienes que explicar. Vamos, un corto comercial y ya volvemos con más. Ya mañana es feriado, mañana no se hacen nada. mañana no hay after, 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 bueno nunca hay after viernes, solo los jueves, hasta viernes, a menos que fuera de lunes a viernes, pero no nos quieren de lunes a viernes, la gente si quiere, la gente si quiere, pensemos en el feriado, no nos pongamos triste, pensemos en el feriado, yo por ejemplo este feriado voy a estar tranquilamente en Quito, tengo que ir a hacer las cosas de trabajo, tengo unos ensayos, una obra de teatro que voy a presentar, voy a aprovechar, o sea fresco, ahí me enteré que ustedes no entendían eso, yo estaba leyendo el guion, yo dije que tal estuvo esto fresco, y Roy no entendía eso, es que no usan bien el fresco, que es algo cuando es algo sencillo, claro pero es normal, algo normal, ni bueno ni malo, que tal es fresco, no, no es bueno ni malo, es algo muy fácil, eso es frescazo, no es lo mismo, es frescazo. Va, 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 de hecho la tontería, están, están chumados, están chumados, Frescazo, frescazo. Vas a estar en Quito, yo voy a estar en Quito, pero sabes que en Quito me ofrecieron ir a comer, pero la verdad honestamente música triste Roy, estoy sin dinero, estoy sin efectivo, y a veces hace falta como, en Quito no tengo tantos amigos como reunirme con mis panas, como hacíamos en Buena Fe y hacíamos la vaca para comprar algo. Es que es algo que es completamente parte del ecuatoriano, hacer vaca. Hacer vaca. Siempre hace vaca para todo. Para una parrillada, para una chupa, para una comida. Para organizar una fiesta. Para un baby shower. Pero imagínate que alguien ha hecho una vaca para pagarle a alguien más una multa. Disculpa, eso yo no hago. Conmigo no cuentes para esa vaca. Porque yo no te voy a socapar el mal comportamiento. No te voy a socapar. A ver, paren, paren. Ustedes tienen que resolver este problema del lenguaje. Como buenos barcelonistas, entrando a un sapuñete. No, no, yo revisé en el diccionario. Los dos valen, socapar, solapar. Los dos valemos, dicen. Los dos valemos. No, yo estoy seguro que los dos valen. Y harta. Pero aquí lo que interesa es lo que pasó con Babel Muñoz, el alcalde de Quito. ¿Qué pasó? Que el tribunal contencioso electoral le puso una pequeña multa por proselitismo político. La multa es pequeña. Ah, pero yo. Los tres valemos ahora. El que se me falla la lengua, no solamente a mí. Bueno, yo me puedo equivocar, pero al menos yo no debo 9200 dólares, que es lo que tiene que pagar Babel. Pero loco, el que más gana como 5000, frescazo. Ay, si no, me entiendes. Frescazo. Frescazo. Ahora, dirán ustedes, la colecta la organizó él. No, 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 no. Y aquí viene la información. Lo que pasa es que esta es una iniciativa ciudadana. Es más, es de un pana mío. Y aquí dejo a la Laleo. Un amigo actor. Es un gran brodo que aquí le mando un saludo, que fue el de la idea de organizar. Hasta lo publicó en un tuit. Además, recordemos una cosa. Este es un creador, la Laleo, un tipo admirado por todos nosotros. Crea, siempre tiene ideas interesantes. Y esta vez tiene esta idea de... Desde el 2014, Quito no ha tenido un alcalde con un proyecto de ciudad. Vivimos un caos. Resultado de alcaldías con opositores con genuinas ganas de joder. Y yo creo que Pavel Muñoz está haciendo una gran gestión y no va ni un año. La vaca ciudadana que propuse, la voy a hacer. Y después de este posteo, pues hubo gente que estuvo contenta y otro grupo de gente que no iba ni me lo fundan a mi pana en redes. ¿Y qué nomás le dijeron? Pues, una que otra cosa fea. ¿Será no hubo? No, correísta. No, mentira. Ya nos van a votar ya otra vez los correístas. ¡Es broma, correístas! Ahora, antes de contarles o introducirlos a la noticia, quiero contarles quién fue el que demandó a Pavel. Resulta que la denuncia interpuesta por Mónica Jaramillo y Juan Guarderas, ojo, Juan Guarderas, no, Juana Guarderas, se basa en seis videos en los que Pavel aparece con la ex candidata a la presidencia del correísmo, Luisa González. Y ahí yo te pregunto, ¿acaso eso está mal? Pues sí. El problema es que no solamente Pavel ha hecho eso. Y ahí sí, me tengo que poner del lado de la parte acusada. Ponte correísta, ponte correísta. ¿Por qué solamente le acusan a Pavel? ¿Por qué no también están súper atentos con el montón de gente, de alcaldes, prefectos, de asambleístas que se han lanzado en campaña? Inclusive presidentes. Y ahí no se me salva ni Guillermo, ni Lenín, ni Rafael, ninguno. Ahora, te veo hablando, pero no te veo aportando. Te veo hablando y no te veo apoyando. A mí jamás me verás aportando un dólar para ningún político. Es tu amigo. Alejo, pero no Pavel. No, no, me refiero que sí es tu amigo. No, me refiero que es tu amigo. Esto es tu amigo, apóyalo. Tírale un billete. No, amigo, amigo, yo le quiero a mi amigo, pero no le voy a apoyar en esta propuesta. Porque yo sí creo que merece, o sea, de alguna manera tiene que pagar un error que hizo. Es un error, tiene que pagar. Opinión personal mía de mí. Pero al mismo tiempo, esta opinión personal mía de mí, también dice que la Alejo al final es libre para hacer lo que se le... Decía mi abuelita, cada quien hace su... Una bicicleta y le lleva a dar un paseo a quien más quiere. ¿Cómo una abuela tan sabia sacó un ser tan ignorante como vos? Pero te estoy dando conocimiento, papá. Ya, bien. Entonces al final, al final la Alejo puede hacer colecta para Pavel, para Lazo, si quiere, para Arau, que también está necesitando. ¿Quiere apoyar a Diana Salazar? Que la apoye. ¿Por qué no, Alejo? Porque no suena para nosotros. Bueno, el after. Alejo. Luna de la viernes. Alejo, apóyanos a una colecta ciudadana, ya que se te ocurren estas ideas tan maravillosas, ideas que son tan grandes que son idiotas, no idiotas, idiotas. Ahora, lo que buscaban los demandantes era la destitución y eso a mí particularmente me parecía un poco exagerado. Estaba bien con la multa, pero Pavel dijo que ya no va a aceptar la propuesta de Alejandro, dice que no va a estar en eso y pues dice que él va a cubrir su propia multa, ¿no? Ahora, esto estará bien, estará mal, lo que la infracción legal es. ¿Y sabes qué? Una propuesta ciudadana tampoco es ilegal, ¿no? Ahora, supuestamente en el código aparece que la infracción es de 9 mil dólares. ¿Por qué piden 9 mil 200? La Alejo se quiere quedar con esos 200. No, 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 no. Es mentira, es boda. Es la comisión del man. No, pero ya hablando en serio. Mira, no, es que ninguno, ninguno de los candidatos, como dijo él hace un rato, ya en serio, todo el mundo lo hace. Nadie debería hacerlo, todos deberían aprender de Marcelita. Ahí está Marcelita, esta vez la ponemos de ejemplo. ¿Qué es Marcelita? ¿Aguiñaga? Claro, Marcelita Aguiñaga, prefecta. La consulta a ella le valió bastante. No apoyó el sí, no apoyó el no, dijo conmigo. ¿Seguro no le viste subiendo una foto con el todo, no? Yo no le he visto nada, o sea, hay fotito, yo no le he visto nada. Bueno, ya está averiguando Michelle, ya está de la investigación. Ay, yo la sigo allá en TikTok. Yo sigo en TikTok y en Instagram y no he visto nada de ella. A mí me da la impresión que Marcelita está como poco a poco alejándose, sacando poco pie. ¿Sabes qué? Es como esa chica que se va de la fiesta sin despedirse, que simplemente pregunta, oye, Marcela, y ya se fue. Se fue en corto, así, no me voy a despedir. Y se va yendo. Ahora, esto de pedir plata es medio costumbre en la RC, ¿o no? Ah, sí, no es la primera vez. Por ejemplo, en una entrevista a Nelson Salazar, que mandó un saludo, pues ahí se le vio a Rafael diciendo cuando Glass estaba supuestamente pasando malos momentos, que no había plata para pagar al abogado y que hacían vaca entre los panas. Para eso están los amigos. Y aguanta, aguanta, que hay un nuevo video, mucho, mucho más actual, donde se ve a otro famoso miembro de la RC pidiendo dinero para que le ayuden. El militante más comprometido que puede aportar un dólar al mes, si somos 280 mil, podemos tener los 180 mil dólares mensuales. Y los que tienen cargos públicos en los gobiernos locales, en la asamblea, en las vocalías de las juntas, etc., obviamente tienen que hacer un aporte mayor. Ese es Andrés Arauz haciendo un ejemplo de autogestión, pidiendo un dólar a cada miembro de la revolución para llegar a los 280 mil dólares. 280 mil miembros de la revolución. ¡A que aporten! Cuando lo ves que es de un dólar en un dólar, pues no suena mucho. Es más, Roy, música. Gracias. Yo quiero justamente ahora hablar con las personas que me siguen, ¿no? Yo tengo aproximadamente medio millón de seguidores. No, 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 no lo digo por presumir, sino que lo digo más bien por un tema de necesidad. Porque estas personas que buscan alegría a través de mis redes sociales, que de pronto ahí encuentran el enlace para ver el programa de Lafter en YouTube, o ven los clips, y algunos se amargan, otros se ríen, podrían aportarme fácilmente con un dólar al mes, y yo podría vivir, creo que... Con medio millón al mes. Con medio millón al mes. Tranquilo, ¿no? No van a ganar más que el presidente. Relajado. Es más, olvídate, estamos en oferta, estamos en oferta hoy por ser feriado, se los vamos a dar en... Deme en 50 centavos al mes. 50 centavos cada uno de esos 500 mil. O hagas como yo, verás, como yo no tengo tantos seguidores en redes, voy a hacer un partido político que llegue a 1.500 miembros pidiendo un dólar por cabeza, y yo con eso vivo mensual, tranquilo. Es lo bueno no tener hijos. Yo con 1.500 estoy bien, o sea, me lo saco fresco. Ahora, todo esto termina pareciendo casi como un culto religioso, ¿no? Que empiezan a pedir dinero. Pero aguántame una cosa, antes de que te metas en lo de culto, sí hay que decir que debo hacer un consejo, porque Andrés Daraos, yo te entiendo, yo también tengo líos con el peso, Guayaquil es difícil. Checa tus camisetas, ¿sí viste la camiseta de... Andrés, una taza más, una taza más, yo te recomiendo, así es lo que me reclamas. No te aferres al XS, papi. No te aferres al XS. Créeme, créeme, yo lo sé. No te aferres. No te aferres. No te aferres. No te aferres, ya no te aferres, ya no te queda, está apretada, yo lo veo y lo sé. Está apretada, yo lo sé, Andrés. Pero, pues sí, la RC. La XS. La XS. Vente, vente. A ver, ¿qué pasó? Para que la gente sepa, se entere dónde está acá el debate. El problema es lo siguiente, es que está bien, si alguien quiere que el partido sea financiado por su gente, está bien, eso no es ilegal. Lo que pasó con la Daleo, también está bien, si alguien quiere apoyar a alguien. Exactamente, no se relajen, no se molesten por eso. El problema es un poco lo que dice después, que también la gente que trabaja en el gobierno que pague más. Eso también ya comienzas a... ¿Por qué? No debería pasar. Es como que estás extorsionando de alguna manera a la gente que trabaja en el Estado. No te debe nada a ti. Si trabaja en el Estado, trabaja para el Estado. Y una cosa más, una cosa más ya para irnos, brother. Te voy a ser súper sincero. Tenemos que repensar cómo se financian los partidos, porque no queremos partidos que se financien por banqueros. Eso sí es peor. Eso sí es peor, obviamente. O sea, si es que piden algo a cambio, ojo, si es que piden algo a cambio. ¿Qué pasa también? O que se financie por la guerrilla, también, o por el crimen organizado. Esas cosas son densas. Entonces, démosle la plata a la Daleo. No, no. Démosle la plata a la Daleo. Más bien, piensa tú... Y que él se encargue. Piensa tú que el Estado debe pensar... Esto, amigo, ¿tú confías en la Daleo? 100%. Dale la plata a la Daleo. Porque al final, todo esto de dar plata, pedir plata, me hace pensar como si fuera tal vez una secta. A veces, a veces, sí. ¿Te imaginas cómo sería... Ay, no quiero ni imaginarme esto, porque... ¿Cómo sería imaginarme el correísmo como una secta religiosa? Ya le falta poquito. Estamos de fiesta con el Magi. ¡Eso! Ya queremos ir. Y todos unidos en la mesa. Y el Magi es que va a venir. O veas el Señor. Estamos hoy reunidos aquí para rendir culto a nuestro Ser Supremo, el Magi, que está en nuestros corazones. ¡Amén! Estábamos pasando por tiempos turbios, por tiempos difíciles, y debemos tener los corazones más ardientes que nunca. ¡Aleluya! Muchos de ustedes, como el hermano aquí, han sido tentados por el maligno, por el averno, que es la derecha. Ha sido tentado, hermano. Él... Lo han engañado y le han dicho que el neoliberalismo es bueno, cuando todos sabemos que es valo. Ya pasamos la larga noche neoliberal. Ya la pasamos. ¿Y qué quiere la derecha? Quitarnos la luz. ¡Y lo logró! ¡Lo logró! ¡Amén! Así que cuando alguien se acerque y les diga que otros gobiernos fueron mejor que el del Masi, ustedes tienen que recurrir al libro sagrado del correísmo. Me emociono, me emociono, porque así, así somos. Así somos nosotros, apasionados como ustedes. Por eso, aquí el libro sagrado justamente habla de las imágenes que no hay que adorar. No hay que adorar imágenes de cartón. ¡Amén! Por eso, ovejas mías, les pregunto. ¿Quieren prosperidad? ¡Sí! ¿Quieren estabilidad? ¡Sí! ¿Quieren contribuir? ¡No! ¿Cómo que no, hermano? Sí, hay que contribuir. Ya está el hermano Arauzo. No, tranquilo, está todo bien. Hay que contribuir. Solo tienen que dar un dolarito, nada más. Así como en el matrimonio de María Fernanda Pérez, que pegan un dolarito para el sorteo. Acá es para contribuir a esta buena causa. Aquí está el hermano. Pase, por favor, pase. Van a colaborar, van a colaborar. Por favor, ahí está. Ponga la canción, ponga la canción. Vamos cantando. Estamos de fiesta con el machi. ¡Ale, ya veremos! ¡Eso es, oye! ¡Bien! Hay que contribuir. Hay que contribuir. Hay que contribuir. El hermano. El hermano se va. El hermano. El hermano. El hermano se va. El hermano. El hermano. El hermano. El hermano. El hermano. ¡Ey, ey, Víctor! Perdón, perdón, me volé. Ya deja de tener esos sueños que después causan que los correíces se molesten en red. Si no, no, no se vayan a enojar. Uno se imagina cualquier cosa. Uno se imagina... ¿Qué hacemos ahora? Ahora nos vamos a un corte comercial. Pero aguanta, aguanta, porque volvemos y te vamos a dar motivos para que ames a ese país. Yo sé, es difícil, pero que hay motivos, hay. ¡Corte comercial y ya volvemos con más adelante! ¡Ala, la, la, la! ¡Último bloque! ¡Último bloque! Estoy seguro, estoy seguro que ya hay mucha gente que ya sabe a dónde se va de vacaciones, ya está con las maletas listas, otra gente capaz no. Dice, me voy a quedar porque da miedo salir en este país. Oye, en el feriado no se va la luz, dinero, ¿no? Que no se vaya la luz, pero ya sabes cómo funciona. Capaz, estás así. Se te va. Y claro, a última hora te, te, en la puerta del orden se quema el pan como le pasó a Glash en la embajada. Exactamente. Que ya estaba preguntando, Daniel Novoa, no estaba sacándole. ¿Cómo así sale con pelo? Oye, sí. ¿Cómo así sale con pelo? ¿Cómo así sale feliz? Y con arete. Y con arete. O sea, ¿qué estaba pasando ahí adentro? Dice. O sea, da a entender, da a entender, Daniel, que dentro... ¡Hay un gabinete! ¡Hay un gabinete! ¡Qué guayacos que son a ver! ¡Hay un gabinete! La verdad es que se ve que alguna clínica de cirugía, tipo hola, Mauricio, funciona, tiene una sucursal en la cárcel. ¿Quién sabe? Hay un man que perfora arete ahí adentro. Véngale, perfora, véngale, perfora. Otras cosas te perforan en la roca, Pedro. Eso no voy a decir. Véngale, artesanía ahí adentro. Artesanía. Pero bueno, bueno. En la roca te lo dejan hecho fleco. El pelo, digo, el pelo, el pelo. El arroz. Hecho cerquillo. Hecho de cerquillo y de cerquilla. Ahora, ahora hay gente que está oyendo esto y dice, qué bestia, qué país en el que me toca vivir. Pero espera, hay gente que se quiere ir también. Dice, está tan harta que ya quiere emigrar. He visto un montón de videos de gente que se va. ¿A dónde emigrarás tú? Yo, ¿dónde me iría? Dicen ahorita, puedes viajar con todo lo que tienes, con tu familia, con trabajo allá inclusive. Ahórrate los problemas del pobre ecuatoriano promedio. ¿A dónde vas? Amanta. No, no, no. Amanta, dice nada. Amanta no es otro país, idiotas. No, no, no. Me la han cambiado, me la han cambiado. En ese momento, Zell sintió el verdadero techo. Me iría, creo que me iría a Uruguay. Uruguay, te encantó Uruguay. Le gustó Uruguay, le gustó Uruguay. No, tranquilo. Aparte pequeño, bonito. No me iría para siempre. Ya, pero te gusta pequeño. Me gusta pequeño. A ver tú. Islandia. Islandia. ¿Sí? ¿Por qué Islandia? No sé, creo que se me ocurrió ahorita. Así con Bjork. Sí, además está bonito, creo. Lo vi por fotos. Perfecto, le gusta Islandia. Yo me iría a Nueva Zelanda, no sé por qué. Isla paradisiaca, lejos de todo. Lo más lejos de acá, a Nueva Zelanda. Te vas con tu perra. Me voy con la Marimar, que no me reclamen a Carlos Vera, me cojo con el arco. Ya. Ya está. Pero bueno, ¿por qué dices eso? No entiendo. ¿Por qué? Porque a veces sí pensamos mucho que nos queremos ir y por eso no nos damos cuenta de las cosas únicas que hay en este país. Valiosa. Y este segmento hace rato. Valora hoy. Hace rato que no lo hacemos. Y hemos decidido, ya que es feriado, la gente ya está como ya a punto de irse más allá que acá. Recordemos ahorita, ¿por qué es mejor vivir acá? Y no, no sé, en Suiza. Vivir en Suiza y no lanzarte sin miedo en un clásico del astillero. Vivir en Suiza y no festejar, que puede tal vez no haber luz, pero jamás quedarte sin jugo de tomate de árbol. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Vivir en Suiza y perderte de ver a estos artistas en los buses. Artistas no binarios, creo. Es la música que te invita A tocar la suavecidad En mi piano a veces triste La muerte no existe Vivir en Suiza y no ver, tal vez, la mejor versión de María Elisa de Gerardo en Machado. ¡Qué bestia! Increíble, señora. Por favor, si es que alguien le conoce a esa señora. Ahora, si la señora, si usted está viendo este programa y pasa por Guayaquil, contáctese, capaz de ahí que le invitamos a que se pegue Marielisa con los otros. O a Gerardo, y ahí le invitamos a Audi. ¡Hola, que viene a Gerardo! ¿Por qué no tengo a Gerardo acá? Oye, no es mala idea. Sí, ¿tú le conoces de que ha hecho a Gerardo? O sea, lo conocí el otro día, me tuve una foto con él. Ya. Listo, Gerardo. No, 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 acá invítale a Gerardo. Hay que invitarlo. Ahora, antes de terminar este programa, música de servicio social. Servicio social a toda la comunidad. Se ha perdido, se ha desaparecido en algunas cuentas de Instagram y Twitter el sentido del humor. Gente que todavía no entiende que cuando subimos algo no es puntualmente contra alguien. En este programa se apunta hacia todos lados. A veces... A veces quedamos un poco más de unos que otros, pero también no se apoyan ellos. No se apoyan. Hay unos que se lo merecen. ¡La papaya! Y recuerden que esto es como el colegio. El que se pica, pierde. ¿Y tú crees que se picaron? Sí, 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 sí. Que tuviste, tuviste. Claro, a mí también me nega la hijo, como estoy de colaborador. Ahí nos llegan todas. Me negan como que... ¡Wow! Pero me suben también los seguidores. ¡Gracias! ¡Los seguidores! Para que vean, para que vean. Algunos no son ni seguidores, algunos son odiadores. Pero bueno, está el caso. Espero que se hayan divertido. Pero que odien, pero que facturen. Odia, pero factura. Y que aporten, porque sí, imagínate, cada uno da un dólar. No, ya no, ya no. Sería buenísimo. Y mire, mire, el señor va a estar en Quito el sábado. Va a estar en Quito el 4 de mayo en el Teatro San Gabriel. ¿Y qué le llamas a Quito? Y digas, después te secuestran. No, no, después te secuestran. Quito no pasa. No, sí pasa. A mí me robaron el teléfono en Quito, me distorsionaron. Ya, 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 vamos. ¿Qué te pasa? Tú has cogido siempre, estoy hablando con el director, pero se has cogido siempre de apurarnos. Pero cuando estás en la casa de allá, no estás apurando a nadie. Bueno, ahora sí. Está deprimido porque perdió Barcelona. O sea, en el Libertadores, 2-0. Yo estuve, jugaron terrible, jugaron. Pidió el penal. Le dijo, no, hazte para allá, hazte para allá. Eso fue otro partido. Acá fue el clásico, estamos ahí, va. No, sí, bueno. Nos vamos y nos vemos el próximo jueves aquí en el After. Jódiame, por favor, yo te lo pido. Jódiame sin medida ni clemencia.